Los errores se pagan. Esta sentencia se le puede hacer realidad a los Estados Unidos por la equivocación de su actual presidente Donald Trump de abandonar la lucha contra el cambio climático. Como se recordará, Trump sacó a su nación del Acuerdo de París, un convenio firmado por casi 200 países para tratar de detener los efectos negativos del cambio climático. Pues bien, científicos y universidades de México y de los Estados Unidos, entre ellos la prestigiosa Universidad de California, concluyeron un estudio según el cual el deterioro ambiental en la frontera común propiciará la migración de entre 1.4 y 6.7 millones de mexicanos adultos a los Estados Unidos como consecuencia de la caída de la actividad agrícola en el campo mexicano. Además, se incrementarán las enfermedades infecciosas como chagas, zika o chikungunya, un panorama deplorable que no podrá remediar ni siquiera el enorme muro que Trump proyecta para la frontera común.